Háblame de Juan La Pila que te mentió. Digo, no diría mentira, usted que quitarle la careta, usted lo doblan y le di en... Los menores fui Chucky y de los mayores salí Chucky. Que están ni pañuelos, que quijas. Mire, Patriarca, le voy a dar un dato, aquí no andamos gente. Nosotros sí somos de Berdín, no andamos en sentimiento. Háblame sobre lo del Patriarca también. Lo que pasó, pasó, lo doblan y le di en durísimo ya, porque el tipo estaba borracho y en drogadísimo. Ok, vengo con Chucky 30 también, un... Chucky 30, loco maricón. Digo, hablando de que era el pilón, gente rara. Escucha bien, Chucky 30, oye. Yo vi en la entrevista que él dijo que en la cárcel, que ni lo grande él veía y tú. ¿Y en dónde tú estabas entonces metido? Ellos no veían los grandes, yo estaba con ellos ahí mismito. Lo que pasa es que ellos se hacen los locos, tienen que darse la que la tienen. Mánden los culebrones que ustedes quieran, mánden los cabellos que siempre estamos activos, aquí no andamos adivinando, con ninguna clase de gente. Audio jump. ¿Qué es lo que es mi gente? El Mono Tiquichor, recuerda tu suscripción, mi canal de YouTube, dale me gusta, comparte este video. Nos encontramos en un bloque, en una zona de un barrio muy peligroso, donde cualquier dispersión no encuentra aquí. Para yo entrar aquí, tuve que hablar con un personaje, no les voy a dar los detalles, donde el bloque, porque en verdad es muy peligroso. Nos encontramos aquí en un barrio, buscando la Pampara Record, que luego ha tenido varias controversias, con varios tigres, carceleros. Gente, el Mono Tiquichor, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, dale me gusta. Hoy nos encontramos con un personaje, la Pampara Record, que no he tenido varias controversias, con varios tigres. Juan La Pila, el Patriarca, el Chucky 30, salió a uno ahora, que le dicen, el patrón. ¿Y dónde salió ese patrón? Dime, para qué es lo que es. ¿Qué es lo que es el Mono Tiquichor, da la lula, Pan Para Record, de este lado? Ya la gente sabe dónde tú vienes, esto es fuego y picante. Háblame de Juan La Pila, que te mentió, que él nunca te hubiera visto en la cárcel. Y va a seguir, esa gente no dan rating, esa gente no corre ni a peo, mi loco. Vuelame ese tipo. No, vuela menos, explícame eso, porque yo vi en la entrevista que él dijo, que en la cárcel, que ni lo grande él veía, y tú, ya no tú estabas entonces metido. Ellos no veían lo grande, yo estaba con ellos ahí mismito, lo que pasa es que ellos son los locos, tienen que hacer el que la tiene, ellos no están de tiempo. El loco le está dando corriente, y tú el que salga hablando mentira por ahí, le voy a rapear, y no es que lo voy a poner a sonar, sino que le voy a quitar sus mácaras, que no andamos en eso. Suéltame con esa pantomima, que uno es greti de verdura, apio, cilantro, ancho. Loco, espérate, tú estás faltando el respeto a los tigres, porque en verdad, guarda pila, un tigre viejo de escuela, mi loco, que todo el mundo lo conoce, se la da por el respeto, ¿tú me entiendes? Como dicen por ahí, que sonido que tú estás buscando, ¿de verdad o mentira? ¿Pero cuál sonido? Bueno, pero tú eres de aquí de mi blog, que tú me conoces, tú estás claro de que lo que es, que cuando yo estaba preso, yo sonaba y tú eras un chamaquito. Lo que pasa es que esos tigres, di que para tú ser tigre, tú tienes que estar apoyando a los habladores, ya mentira, tú tienes que quitarle la careta, te lo doblan y le dien, y one side. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo te hice dos entrevistas, ¿no es verdad? El público mío me está desmentiendo que tú estás hablando pila de mentiras, y luego vine a hacer la tercera entrevista para que veas que tú estás hablando de la realidad, que tú nunca corris de nada, que tú lo que estás buscando pila, que tú lo que estás buscando pila, y que para darte a conocer. Oye, ¿qué están diciendo por ahí? Que tú estás viendo entrevistas en la televisión, y te nutre, y de ahí que tú sacas los códigos. Yo quiero saber si es mentira o es verdad. Manito, pero ¿y cómo yo voy a estar sacando códigos de entrevistas? Si yo caí en el reformatorio en el 2004, caí en los menores en el 2007, y salí en el 2017. Tú me estás hablando a mí que yo voy a estar cogiendo código de entrevistas, y no fue que yo hice un tiempo psicópata. ¿De qué no me voy a aprender yo ahí adentro? Tratándome con toda la clase de personas, con todo lo que tiene la maña psicópata, psicópata, psicópata. De los menores fui Chucky, y de los mayores salí Chucky, y siempre andamos Chucky Nunes, no un bultico de colores con pedicuri. Toda esa gente, lo que andan hablando, plepa, y se quieren montar el sonido. Llévate del loco. ¿Qué es otra cosa? Siempre estuve en mi cama, nunca raneé. Llegué a ranear un par de días, porque en vida real uno ranea porque le sale. Cuando uno corta una gente, que lo mandan para una área, y esa gente no te conoce en esa área, uno ranea dos o tres días. Pero después uno hace su zapata de nuevo, y está instalado de nuevo en cuarto y chuleta. ¿Qué fue? ¿Qué era lo que fue que tú viste que te pasó a jugar la pila en la cárcel, ya cuando tú lo viste, porque tú dices que tú lo viste y él nunca te vio a ti? Manito, oye, que ese tipo ya yo no le quiero dar más miento, porque ese tipo está apagado, esa gente no están sonando. Tú no ves los contenidos de ellos, que no corren ni apellito, el chamaquito está ahí, ya hizo un canal de YouTube y le estoy pasando el rolo a todos ellos. No, pero espérate, tú dijiste que es lo que tú lo viste, que lo violan y de todo. No es que yo lo vi, manito, porque si te digo que yo lo vi, estoy hablando mentira, que me quieren dar por ahí, dije que yo lo vi. Lo que pasó, pasó, lo doblan y le di en durísimo ya, porque el tipo estaba borracho y en drogadísimo, no sabía. Él no estaba en su cabal, como dicen, ¿me entiendes? Y nosotros aquí no andamos en películas, dije que 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 está en mi pañuelo, dije que que quijá. Mire, patriarca, le voy a dar un dato, aquí no andamos gente. Nosotros sí somos de Berdín, no andamos en sentimientos. Mándenle los culebrones que ustedes quieran, mándenle los cabellos, que siempre estamos activos. Aquí no andamos adivinando con ninguna clase de gente. Oye, esto en vivo y en directo, hace el pila de calor, pero como quiera estamos prendidos. Háblame sobre de Tony Pañuelo, porque tú le estás faltando el respeto a los tigres, bro. No. Espérate, donde se habla de Tony Pañuelo, se habla de un tigre que hay que respetarlo. Es igual que un coronel y un general, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de un coronel y un general? ¿La diferencia de un coronel y un general? O que el general para sentar, el coronel está haciendo los malos coros y los pasos que él manda hacer. Entonces, tú le estás faltando el respeto a Tony Pañuelo también. No, manito, es que lo que pasó, pasó. Eso no es falta el respeto. Eso es narrar lo que tú viviste con esa persona. Tuvimos un choque, no peleamos ni nada. Iba a ver un juidero y yo saqué mi cara y de mi cara como hombre que soy, ¿me entendiste? Y ya que no andamos en eso, que no lo tenemos para nadie ni nada. Eso es. ¿Pero que tú le tiras a todo el mundo? ¿Tú no tienes miedo? ¿No tienes miedo a qué, manito? Pero si tú no ves que yo ando para todos lados, otro día no frené para los guaricanos, para allá. Ya andé a jugar la pila. No andamos en eso. Y el mismo que me entrevistó me dijo, loco, jugando a pila. ¿Y qué me importa a mí que él ande viva por aquí? Yo ando en eso. Yo no ando en eso, niño, llévate del loco. Ok, háblame sobre lo del patriarca también, que yo vi el patriarca. Como que te estaba dando pila de pila de esos sobras y luego te vi que tú hiciste un contenido con él. Tú no eres tigre, porque el tigre cuando te falta el respeto ya no vale nada. Estaba poniendo huevo, no fue el patriarca. Ese es Juan Gómez, Eduard Gómez. Sí, Eduard Gómez, háblame de Juan Gómez. El de la pilcota también, yo lo vi. Sí, él la aplicó, pero tú sabes que al final, si el freno ande en mí, ya tú viste un video atrás de cámara, tú viste los chukinones como estaban ahí élite. Dime tú, cagado estaba el tipo, porque tú sabes. Y él no, que tú es contenido y qué vainita, porque que saben, ellos sienten la presencia y el volteo de que lo que son a los locos. Esto no se improvisa, esto no se compra. Como en los YouTube, que tú puedes subir un video y comprar pila de seguidores chinos. Aquí no, aquí es real, llévate del loco. Y el patriarca, ¿qué te opina sobre el patriarca? El patriarca, le vamos a dar un chingo de contenido, porque el loco me está dando pena, está pasando vergüenza. El loco, está hablando ahora hasta de motini y de vaina y no está cogiendo viola. Oye, ¿cuál es el flow, patriarca? Tú sabes que la tiene prendida, ahora mismo soy yo, te voy a dar un chingo de rating para que haga tu contenido. ¿Me entendiste? El patriarca me dijo que yo tenía un barrigón, llégale. Él te dice, el patriarca, como que te dice la pamparita, ¿eh? Sí, dije que yo tenía un barrigón, pero yo creo que tú vas a ver, tú viste el tinaco, eso viste la barriga de él. Tinacón, te sabes rebajar, ahí bájale todo la boca, llévate el loco. ¿Qué fue? Sígueme diciendo. Ok, vengo con Chucky 30 también, un tigre de respeto a mi hermanito Chucky 30, que la vivió en la menor de verdad. Pero este pana me dice que Chucky 30 lo vien, lo pusieron a barrer el piso, con la lengua. ¿Eso es verdad o mentira? No, tato. Oye, que lo que pasa te voy a enseñar. Oye, ahí. Esa gente no fueron, esa gente no fueron, esa gente nosotros, ellos los menores, los votamos de verdad, y le dábamos su palo y su masa guapo. Esa gente, yo saben eso. Yo y yo, él y yo, eso, nosotros tres, lo que sabíamos. Hablamos su calderazo y todo allá, su calderazo no, porque no había caldero, la cantina se fue, lo se la pegaba, era la cabeza. La visita también. Dios sabe, esos maricón, Chucky 30 lo que es maricón, vi que hablando, vi que era el pilón y gente rara, donde esa gente no na, la gente cogió un sonido por la calle. Nosotros no, nosotros prendimos toda esa cárcel por ahí, el chukiteao. Los menores allá, di que hablando de guampe, guampe agarra de nosotros. Escucha bien. Guampe lo que era rompedor. Chukita, oíste. Nosotros andábamos el máximo, llevaste de mí, el máximo de máxima. Que andábamos toda esa cárcel, bueno, guayabo, la ciudad del niño, semenor. Escucha bien. Nahayu, ruleta. Ya, ya, para eso hay bueno, Chucky 30. Tú digas que tú eres un gander de verdad, pero la pampara te de mente ahora mismo hay. No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Le voy a dar un ching de vivo al loquito, estoy viendo que los contenidos de él ya no están dando de tiempo. Veo que aquí yo le preguntó que los seguidores, él dice que son haters, hermanito. Dale gracias a Dios que los haters, por lo menos, te comentan para que tú subas de nuevo. Pero lo que pasa es que ya tú no tienes carisma, ya tú no conectas con el público, mi loco. Que eso es lo que yo le digo a Peila de Panameo. Que para usted ser altito urbano, usted tiene que tratar de conectar con el público para usted pegase. Si usted no conecta, le llamaban. No, ¿qué te digo de Chucky? Tú no ves que él estaba por ahí, abobiado el pobre, me da vaina. Pero que Dios, que los seguidores le suplan y le manden un par de pesos a que se ponga bacano, está roto usted en él. Yo veo, loco, tú no tienes valor. Tú no tienes nada de valor, porque yo veo que Chucky 30 es un chamaquito que le aplicó en su juventud. Porque él dice que tú lo viste, tú lo viste a él. Y cómo tú lo vas a ver si un chamaquito que tiene el pena como 20 años, 23 años, que cayó preso en el 2010, en el 2015, por ahí. Ya tú estabas afuera, ¿cómo tú viste a Chucky 30? Si tú no conoces la historia de él. ¿O tú estás mintiendo la cosa? Pero cómo así que yo dije que yo lo vi. Pero no te hagas loco, cómo no que fue a ti en la entrevista. Yo te dije que el menorcito mío que lo puso a Lambert Piso, que es ese que te pusiste en la nota de vos. Ese negro, el de la siena, que él va a saber, él no es loco, él sabe. Yo te voy a mandar una foto, que tú la pongas. Le corte y ponga la foto del negro ahí para que él sepa. No, es que Chucky no está de tiempo, él nunca en la nena contra el patino, es mi loco, porque los jaineros donde quieran que llegan, damos calambro. Ahora él tiene una historia con pilón y vaina. ¿Tú estabas? No, pero es que la gente dice que sí, es real. La historia, ese era muchacho de mandado ahí adentro. Llévate de mí. Pregúntale a quién cortó Chucky. Ahora, ¿a quién entonces tiene para de frente a frente a todos los tigres que tú le has mandado? Fuetazo. ¿Pero cómo así? Para de que de plan. Porque esto es redes o sonido o real, la realidad. Oye, una pregunta. Te voy a mandar un corte de un video para que tú lo pongas. ¿Tú lo puedes poner? Depende, si no me afecta. Para que yo vea más o menos como que uno le da a la gente, que uno no ande en eso. ¿Tú me entiendes? Esa gente, ninguno dan cabra, manito. Es que oye, ¿qué es lo que pasa? El tigreaje es mito. El 80% es mito. Hay gente que te mete una cabra con la boca, que si tú la cogiste ya. ¿Tú me entiendes? Aquí no andamos en eso. Aquí no andamos en padrote, nada de eso. Mira, los capitaleños no andan en eso, mi bro. Pero, muchachos, yo tengo esa que es capitaleño. Casi, lo que saben es maní son todos míos, casi. Y en el 15 de Azoa tengo pila de gente y en la victoria dicen quítate. Tú me hablaste una mentira. Yo le pregunté, respeto a mi hermano Friturita, que él me dijo que nunca te conoció y nunca te vio. No, no, ya tú estás buscando contenido. No, tú contenido. No, porque... No, niño. No, porque... Friturita era mi custodia, manito. Ya tú estás hablando de lo que no, eh. Friturita era mi custodia en los menores. Es que ninguno te conocieron, manito mío. Yo te guía contigo. ¿Tú sabes por qué yo te guía contigo? Porque el público mío me está diciendo, tú que me ves a la calle, la pampa está prendida por la pampa un hablador. Claro. El público... Es que la gente... Manito, ya te venís. Tú le estás metiendo a eso, mira a dónde cagueaste. Dios no va con los malos, sí, cagueaste. ¿Tú te llamamos a él? Porque en veras, ya eso fuera de la ley, tú me entiendes, de que yo llámalo a él y me preguntar. Mi público, dígale a que lo llames, llámelo cuando te voy a dar un minuto a que lo llames. Es que eso es falso. Es que el que sabe, sabe. Mira, él vivió una experiencia en la cárcel porque nadie te conoció a ti. De verdad. Porque ninguno... Ah, mira, el patriarca dice que no te vio. Chucky 30 dice que no te vio. Jugar la pila dice que no te vio. Eh, eh, vaina fulano no te vio. Y anda que tú estás metido, tú estás en el refugio, anda más. No, no, Chucky 30 nunca me iba a ver la cárcel porque cuando Chucky 30 cayó, ya el loco estaba en la penida y todavía estamos en la avenida. Gracias a Dios, tú sabes. Porque no se sabe manejar. No, porque tienes que desmentir porque el público no está aquí ya contigo. Entonces, oye, sígueme preguntando porque ya da, dime tú, tú sabes que lo que con que los guácatas, pa' un paradito no tienes miedo que esa gente vengan y te frenen aquí. Pero yo te estoy diciendo, ¿y cómo un miedo a qué, hermanito? Si tú sabes que uno de los barrios más tranquilos se llama El Bagazo, pero no está el mundo que puede venir y diga la frontilla para acá porque se muere. El que no es policía aquí es cadete, el que no es cadete es guardia, el que no es guardia es marino, el que no es marino es guachimán. Lo único que yo no soy nada de eso, por eso no van a poder penetrarme, ¿entendiste? Ok. ¿Qué consejo te lo puedo dar a Chucky 30 que cambie para que se busque la vida? No. Que se ponga a vender helado o maní. Chucky 30. Que se ponga a vender helado o maní o qué. Chucky 30, que se ponga a hacer entrevista a él y soltar pilón y a bombo, que esa gente está muerto los dos, ¿me entiendes? Porque en toda la entrevista él habla de lo mismo, de ellos dos, que estaba muerto, ¿no es verdad? No, él habla de ellos dos nada más en toda la entrevista, es lo que tiene que bajar, ¿me entiendes? Y ya, que se ponga para él y que haga contenido y de todo, y que deje de estar brechando mi tito, que nada más lo veo cuando ve el perfil. Tú sabes que te sale lo que brecha el perfil. Mira, por a mí me dijeron que a ti te digo una pela, que te acotaron también. Ustedes son tigres, pero nunca cuentan lo que le hicieron. No, yo te dije a ti cuando yo corté a Ibi, ¿qué pasa? No me vas a decir que enredar. Yo te dije a ti que yo corté a Ibi y le di a Vladi, el de los Ríos, en la columna, con un galón de aceite de los grandes. Fue por eso, porque me hicieron un malo coro de los menores. Pero gracias a Dios está muy bacano. ¿Qué pasa? Ahora, mencióname cinco gente que son duros de verdad, que tú no puedes mentir. Fulano de tal un psicópata, fulano de tal un psicópata. Este no corría nada. Este es lo que vivía pila de lo que aguantaba sacos de golpe. Este es lo que hacía esto. De tigres en general, que te mencionen, pal. Negrón, el de la toronja. Gracias a él. Un gante. El patrón de patrón, el a cinco y seis. Patrón en Najayo. Patrón Najayo 20. Patrón en el 15 de Azo. Ya. Va uno. ¿Qué más? Otro. Otro machuqui. Lionel, el compañero hermano, el de H. El santiaguero. Patrón de patrón, Lionel, el cojo. Te menciono más. ¿Cómo tú conoces a tigres, manito, loco? Ah, ¿entonces le llegaste? ¿Cómo tú crees que lo va a conocer? ¿Quién me lo dice? Güey, discúlpeme que le falte el respeto a él, pero yo estoy viendo que ya que él me está hablando de la realidad. Porque que, para tú no es triste, que tú vayas a entrevistar a ti, que después va a verlo. Porque para hablar de mentira, hay que cuadrar la cosa. Oye, ¿cómo vengo ahora? Para que vean que no andamos en eso. Ángelo Cañita, Ganter de Ganter, ayer en Baní. ¿Qué fue? Ya él y Robert, Ganter de Ganter. No andamos en eso, suéltense un pantomismo. ¿Y qué es lo que con la pampa? Que te veo viral, ahora te veo prendido, te veo viral y feo, todo el mundo en la pampa. Y los Gretti, los Gretti de verdad, que la tienen en todos lados, que tienen su respeto, lo que me dice, sigue rompiendo. David 90, ayer el 20, mi saludo, patrón de patrón, el que sabe, sabe. El romanero, que noten eso, que se plata con cualquiera. Y es de Boca. Mira, y Melvin, háblame de Melvin. ¿Pero cuál Melvin, el de ahorita? Sí, el morenito que usa los lentes. ¿Melvin el patriarca? No, no, uno que le dice Melvin. Ay, ese Melvin. Sí, algo así que yo lo... No, Melvin, Melvin. Me gustó eso. Melvin, tú dices que para comer pecado es que sabe hablar mentira. Atención, Melvin. Melvin, oye, vamos a darte una mención aquí. Agarra bien. Oye lo que tú dijiste, que la pampa, que esto, que tú me has dado un consejo. Melvin, acuérdate que tú eres de los hombres, que tú menos puedes hablar de gente. Tú en el 15 de Azoa tú eres ablón. Escucha, no te hagas loco. Tú eres ablón en el 15 de Azoa. En el gobierno de Jailón. En el gobierno de Jailón, ayer en el 15 de Azoa, la gente de Villaduarte. ¿Me entiendes? Tú eres uno de los malos coritas. ¿Cuál te chuleta? Haciendo pilas de malos coros y de todo. Porque tú estabas en el gobierno del 15 de Azoa. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos mismos te detronan del coro. Tú supiste, después te mandan para la plancha ya. Y cuando tú caíste allí en la plancha. ¿Tú sabes quiénes estaban allí en la plancha? Estaba Morocho. Que hizo veinte y pico de años, que ya anda en la calle. Estaba el menor, el menor de, el menor Franciquito. Escucha, el menor Franciquito. Estaba Aridio. Y tú supiste lo que ellos te hicieron a ti cuando llegaste a la plancha. Te pusieron a la babosa. Te pusieron a la babosa. A la babosa cantina. Te la pusieron. Te di en saco de galletas. Saco de golpe. Y después que te traban de ahí para San Juan. Tú supiste que llegaste de una vez te cortaste la cara y de todo, ¿verdad? Entonces, dime. Y después de ahí que de San Juan que te traban para la victoria. Llegaste siendo nieta. Ratón. Tú eras ablón. Y después llegaste a la victoria. Tirando saludos de nieta. Tú no tienes una entidad de hombre, hermanito. No busques rating conmigo porque tú estás claro que yo estoy claro de todo. Y otra cosa. Tú hablas pila de mierda del 2013. Diablo, es verdad. Ey, yo me di cuenta que ahí es verdad que se montan en la ola. Tú estás hablando de que del motín de San Pedro. Ratón. Pero por ahí anda Manuel, que Manuel está aquí. Manuel de H. Y hablo también de la calle. Hablador del diablo que tú era control de San Pedro. ¿A dónde? Si el menor, si el menor, compañero mío. Por él fue que se armó el motín. Él fue que cortó el BTP. Con un pedazo de cerámica. Va a buscar rating. Ratón. ¿Quién lo conoce a usted? Usted hizo 20 años. Claro. ¿Tú sabes por qué tú hiciste 20 años? Porque tú no tenías diligencia para igual. Y no tenías familia. O si no te hubiera ido con la condicional. Suelta esa pantomima. Díguen buscando rating. Díguen que esto, que aquello. Lo que pasa es que ustedes están abatidos. Saben que el loco la está. Que la chocamos. ¿Qué pasa? Mira. Es lo que tiene que salirse del evangelio. Es un cristiano diabólico. Él viene, te quiere dar con la Biblia. Después, ya le rampían que él no está de tiempo. En vida real. No está de tiempo. Pity Messina no es de mi tiempo. Como yo te lo dije. Él no es de mi tiempo. Él es el tiempo de Dani 45. Esa gente. Voy a la mejor Pity Messina. Yo no lo voy a dar mucha mención. ¿Y llegaste a ese color con Dani 45? No, ¿qué pasa, mono? Tú sabes, yo era un niño en ese tiempo. ¿Qué pasa? Quédate un poco en esa historia de Dani 45. No, yo te puedo hablar de Dani 45. Porque yo leí el libro de la Victoria. Tú el que sabe. Tú el que es victoriano. Sabe que el libro. Tú vas leyendo el consulado. Alaca. Lo A. Lo B. El Callejón. Viernan. Que es la Unidó. La 34. La 56. La 78. Etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? El consulado. Lo que da la embajada. Eso lo dice el libro. Y yo me puedo meter el personaje. Como yo estaba en la Victoria. Vivía que ha sido la área. Menos en Alaca ni en el hospital. Después vivía que ha sido la área. Andé la nueva. Lo B3. Andé los veteranos 4. Andé la 1 y 2. Andé las 5 y 6. Andé el consulado. Y ya. Mira, háblame de ese tal patrón. Que no lo conocemos. El que entrevistó Miguel Productions. Yo lo que lo vi un tal patrón. No, no. Ese chamaquito se ve que un loco. Que pan para que los jefes. Que esto, que aquello. Oiga, usted no es jefe. Usted no es guaremate. Usted no es patrón. Usted no es de na. De na, na, nena. Ahí se lo dijeron en los comentarios. Que usted lo que vive. Dándole esos sobras a la vecindad del barrio. Robándosele los tenis. Los pantaloncillos. Los bozos. La bermuda. Los panties de la mujer. Etcétera, etcétera. Y después lo vende al otro día en otro lado. Usted no corre. Usted no se le puede dar mención. Eso fue la mención. Eso no corre. Ahora, pan para. Una pregunta. De todos esos momentos que tú pasaste en la Carche. En la Victoria. En el 15 de Azoa. ¿Tú no llegaste a un momento a perder la vida? No, porque te voy a decir algo. Andrés, yo me voy a tarea. Fue con un chamaquito que yo me planté. La romana, ¿me entiendes? Pero todo frío. Me voy a denchar a tarea porque me estaba tirando un par de puñalas. Y me estaba llegando, tú sabes. Y cuando me planté con Moreno la Paracuno de Jaina. Que él tenía un barillón. Y yo estaba en López de Vega. Que fue el mismo entre los pasillos. Entre la 3. Y la celda 2. El patio. Los capitaleños. ¿Me entiendes? Yo iba caminando normal. Jan Brooklyn, Dani Teta, Manuel de H. Chichillón. Esa gente estaba en los pasillos. Cuando yo vengo caminando. Moreno de una vez me dio un trompón. Ponga en el pecho y jaló la varilla. Y me tiró una cuanta puñal de ella. Y yo entonces rápidamente. Con mi atucia, tú sabes. Y la agilidad. Y cada vez que él me tiraba. Yo le daba en la varilla con la mano. Tú sabes. Porque uno, el que sabe, sabe. El que es veterano. Mangué un eje que tenía un menor. Entonces me planté. Y tú sabes. Me lo llevé. Cuando me lo puse chiquitito. Y yo. Mira, ¿qué es lo que pasa a cambio? Pasa a cambio. Tú tienes una vaina. Y ran, ran. ¿No entiendes? Es un teléfono. Atención, policía. Es un teléfono. Por ejemplo, si eso pasa un cambio. Cuando tú pongas un enemigo tuyo. Claro que. Mándanos las señales. Que ya. Oiga, ¿o qué? Entonces todos esos tigres que tú estás metiendo en la red. Ninguno se ordena. Oye, que lo que pasa. No es que no se ordena a monos. Sino es que cuando tú vayas a hablar de una gente. Tú tienes que saber que esa gente no sepa nada de ti. Para tú quedar bien. No sé si me voy a entender. Para una gente hablar de mí. Tienes que saber que yo no sepa nada de él. O que no me vi con él. Porque yo te apuesto a ti. ¿Por qué yo te dije del pato que me lo vuele? Porque ese tipo yo no lo conozco. ¿Me entiendes? No le voy a dar mucha mención porque no lo conozco. Pero de lo que yo estoy claro. No me pongas a ser pantomima. Porque el preso, lo que vive de eso, de la pantomima. Y hay una gente que tenga más demagogia que un preso. Que un preso a 30 y a 20. Tú estás loco. Porque la demagogia. Tiene mucha demagogia. La demagogia. Porque es que ha convivido con tanta persona. Aprende y de todo. Y por más que quiera confiar. Hay un 85% de no confiar. ¿Me entiendes? Porque ya tú tienes tiempo ahí. Gente de tu bloque que nunca. Una llamada ni nada. Y cuando tú allá de que hermanito patrón. Que esto que aquello. Tú lo que estás en duda. ¿Cómo así patrón? Si nunca llamo nunca a la nana. Ninguna del. Ninguna deligencia. Andaba chukinú ni en la calle. ¿Me entendiste? Y eso es lo que pasa mono. Bueno mi gente. ¿Cómo sigo aquí? Recuerdo que se aprobó mi canal de YouTube. ¿Qué otra cosa? Ey. Déjame. No, también. No, también. No, también. Ah, ya, no. Porque. Oye, que lo que recuerda es mi canal de YouTube. Dale me gusta. Dame like. Dame mucho like. Me gusta el Lola y la pan para recorrer también tiene un canal de recorrer. El canal de la pan para récord. Mi gente. Pan para récord 1. Pan para récord 1. Pan para récord 1 en YouTube. Oye, que lo que regresamos de nuevo. Dejamos poner los puntos claros. A todos esos tigres que están. Oye, aquí a los que de mi gente regresamos de nuevo. Tú sabes que hacer pila de calor. Nos estamos nos reflejando un poco. Háblame de pinz y capotillo. ¿Cómo que le dicen? Ah, pinz y capotillo. El coro de los morenitos. Ese tipo un charlatán es. Estique diciendo que él no me conocía. Que si yo hubiera estado con él allá. Que él me ha dado y que duele el pecho. Pero con. Bo, bo. Con la chapa. Me quedé así. Con la chapa. Me quedé así. Manito, oye, que lo que te voy a dar. Los gantel tuyos eran gantel de gantel. Pero usted no corría ni a peor. Oye, llévese del loco. Llévese del Vicky Breton. Que está muerto. Y la pampara récord es que la está prendiendo. Usted no corría ni a peor allá. Oye, usted lo que andaba en vicio es dado. En esto. Tirando. Tirando los carritos. Tira, tiré. Se fue en todo. Al Lope de Vega. Vaya con eso y chao. Ustedes nada con nada. Nada con nada. Diablo, se me olvidó el otro. Diablo. Tú no puedes recordar. Diablo, que yo lo vi en la entrevista. Loco. Se me pasó el nombre. Que te mandó un rafagazo. Ah, Jairo el campesino. Jairo el campesino, sí. Tú sabes que, ¿cómo te digo? No es que uno se la está dando. Porque uno puede estar dique, dique dándose, dique dándose bombo. ¿Me entiendes? Pero Jairo, oye que lo que es Jairo el campesino. Tiene que tener una entidad de hombre. ¿Me entiendes? Y dejar de estar buscando rating. Yo te apuesto que en esa entrevista a ti lo que te di en 500 pesos. O 1000 pesos. Tú tienes que preguntar cuánto le dan al loco a ver. Tiene problema con todo el mundo. Entonces otra cosa. Lo que más me quiso de la entrevista tuya fue cuando tú dijiste que tú no me conoces. Te voy a decir por qué. Tú conoces a Pablito, el de los minas. Sí. ¿Verdad? Tú sabes que yo vivía al frente de Pablito. Sí. ¿Y dónde tú vivías? Abajo de mi escalera. Y sin querer. Cuando yo bajaba, yo te pisaba la cabeza sin querer. Porque no te pisaba de maldad. Porque tú dormías en el piso. Manito, usted raneaba ayer en la celda, se hizo el alpone. Usted tiene que decir honestidad. Sí, yo lo conozco. Ah, cuando viene a ver, tú le dices a la persona atrás de cámara. Sí, yo lo conozco, pero está para buscar rating. ¿Tú me entendiste? Porque yo sé qué es lo que es con la película y con los croquis, el traqui-taki. ¿Me entendiste? Pero dime tú, tú no corres ni a peo, mi loco. Llévate del loco. Cuando yo corté a Gavilán allá, allá estaba Papo Caballo. Y estaba Chanaki, uno de aquí estaba Luis Galván. Estaba el difunto Flaco, que es compañero de Chanaki. Estaba Wilkin, hermano de Luis Galván. Había un par de jaineros. Y tú sabes, manejito, no te digas que tú no me conoces. Tú sabes que yo corté a Gavilán yo solo. Y no le di luz a ningún jainero. Lo hice todo atento a mí. Y tú no me conoces. Abusado. Y tú eras el último que te acostaba y el primero que te levantaba. Porque tú dormías. Después que tú dormías abajo de la escalera mía, te pusían a dormir en una meseta. En la meseta donde uno cocinaba. Abusador. A regozo malo gratis. Pampara, vemos que tú tienes una gran realidad muy fuerte. Pero vemos que el sistema de antes y ahora no es lo mismo, bro. Manito, que oye que lo que. Les voy a dar un dato a los tigres. A los que han hecho mucha cárcel cuando salgan. Salgan con el sistema mío. No ando buscando problemas. Pero carajito que se pasó de seis años. Su cocotazo. Gente de 20, su machetazo. Ella, gente, su tiro. ¿Me entendiste? El respeto es mutuo. El respeto es mutuo. Un niño me respeta, yo lo respeto. Un niño me falta el respeto, yo le falto el respeto. Normalito. Y no salgan de que ustedes sí. Que nadie anda en nombre, nadie anda en carátula. A ustedes lo van a tratar como usted se lo gane. ¿Me entendiste? ¿Tú tienes algo rincón con Triple Bobo? No, Triple Bobo, tato. Pero que la verdad se dice, como yo te dije a ti, que nos vimos en la plancha, ayer en Ajayo. Pero que él no te conoce. Pero que tú sabes que eso es rating para pegarse. ¿Por qué dónde está sonando Triple Bobo? Ahora que tú me hablaste de Triple Bobo. Tato conmigo, él subió una vaina mía. Respeto con Triple Bobo. Gracias por compartirme un video que subí. Y no va a tato Triple Bobo contigo. Si él vio que fue de ahí que yo lo quemé de tu canal. Él tato. Los otros días me hizo cuatro comentarios en Instagram. Dice, aprovecha el dodo sonido de fama que te estoy dando, abusador. Que aproveche el dodo sonido de fama que tú me estás dando. ¿Qué andes tú estás sonando? Tú estás sonando ahora el canal del Mono TV Show porque el loco te vio ahí compartido. ¿Me entendiste? Te va a hacer loco. Paquitín también, vemos que te está comentando feo. Como que cuando te agarra y que te va a bregar. Paquitín. Paquitín, nananina contra el patín. Él dijo que Don Plín, que él va a llamar a Don Plín, que él tiene contacto con Don Plín. Llámalo a Don Plín. Que Don Plín vive ahí en Quitasueños, que él diga que es mentira. Que yo no te iba a bregar el comedor que fue por el que no te bregué. Llámalo. No te voy a dar mucha mención. Paquifundita. ¿Tienes alguna controversia con Don Plín? No, Don Plín y yo somos hermanos de nación y de todo, manito. Esa era que sabía la celda hace de los menores donde yo estaba. Ya le llegaste, compañero de Manuel de H. Bro, la nación. Respeto para los que están en nación, pero todos los que están ahora mismo en nación son como traicioneros. No digo por qué traicioneros, porque antes se respetaba la patria de la nación. Ahora yo veo que el que King hace el coro con el con, como que se llama la otra ganga, que se yo qué, con Blon. En esos tiempos, esa gente no se podían juntar. Pero ahora llevo a un King junto con un Blon, un Blon junto con un King, unos panas que son vainas. ¿Qué es lo que está pasando? No, no, porque todo depende. Bueno, mira, lo primero que te voy a decir, lo que los Blon y los Kings son enemigos a muerte, ¿me entiendes? Es que tú puedes ser hermano mío, si tú eres King y yo soy Blon. Déjame hablarte, porque tú me vas, tú estás preguntando eso, escucha. En la cárcel, los más panas, panas del barrio, que son full, que se llevan como hermanos, por la nación dividen en la cárcel, ¿me entendiste? Porque en la cárcel, cuando eso se corría, se corría lleno. Usted querría por su color y por su hermano, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Habemos gente que cuando no nos llevamos muy, muy en lleno en la nación, usted puede ser Blon y yo King, y usted y yo nosotros estamos igualitos. Pero los que son full, traos con la nación, que llevan los de ellos de corazón, que son, ya tú sabes, full, traos con sus colores. Ustedes desafinados, ustedes los mochan, porque es por los collares, todos vienen por la bolita y los colores. ¿Tú me entiendes? Claro, es por los colores, mono, que fulano quiere mi bolita y yo quiero la del y el juidero, ¿tú sabes? Oye, a los que están para récord. Ey, espérate, un saludo también al Boris, también que se me olvidó, a DJ Wilf, esa gente que son míos, los tigres míos también de quitar sueños. De Vaní, de Piedra Blanca, de todos esos bloques, para que no digan, digan que el mono no los saludó. Porque si no comienzo a mencionar gente, gente se van, tú sabes, por pila. Pámpara, háblame ahora del sistema de la cárcel, que ahora que yo veo que tienen aire, tienen abanico, tienen cama doble sándwich. Oye, deja eso, deja eso, antes no podía tener ni aire ni abanico. No, porque tú estás diciendo ahora, no, eso no es ahora, manito, eso todo el tiempo ha existido. Es al contrario, ahora las cárceles se están dañando porque la están mangando los BTP, los penitenciarios. Y una gente que tenía una cama que costaba 400 mil pesos, ahora le dan, viven en una celda donde viven en Nuevo Interno. Y eso Nuevo Interno con una colcha y una televisor para los nueve, antes no, antes tú tenías privacidad, ¿me entiendes? Antes era de capo, antes había Andrín, antes tú tenías tu plama, tenías tu nevera, tenías tu lo de todo. Y tenías tu visita y tu familia que te iban por Casegualia, te daban lo tuyo, ¿me entiendes? Al cien. Pero ahora no, ahora es que los penitenciarios están penetrando en la mayoría de la cárcel. Y es bobo lo que hay. Llévate el loco. Pampara, ¿y estos menores que andan duro en el sistema de la calle? No, que ellos tienen que tratar de bajarle dos, porque no es como ellos se lo creen, porque después cuando ellos caen presos, después tú los vuelves, voy llorando. Llamando a mami, mándame esto, llamando a tío, llámame a esto, llamando al pana, mándame esto. Pero cuando ellos estaban delinquiendo, haciendo de todo, vendiendo sustancia prohibida, trajeando a Ebre y Bar y a las mujeres de la zona, no le daban nada a los componentes ni a su mamá y ahora tienen a su momento sobra, allá en la cárcel, tú sabes que es boberto de verdad. ¿Tú algún día gritaste? Manito, pero por eso que yo te digo que yo soy un tigre de verdad. Yo nunca salí de que con familia mía de que mándame esto, yo hice mi diligencia allá adentro. ¿Me entendiste? ¿Qué es lo que? Mira, ¿y por qué tú me trajiste para casa y entrevistaste escondido y no saliste para la luz? No, porque tú sabes que este es el callejón de los perros aquí, es donde te muerden y tenemos los leones amarrados, que cuando los soltamos es bobo de verdad a lo que hay. No lo sabes, ¿no? Pampara, tú has tenido algún conflicto después que tú saliste de la cárcel, que hay gente como que te mira raro, que te mira como un sistema. A veces me quitó la cartera una vez que yo estaba por talcito. ¿Tú no has tenido ese tipo de pensamiento? No, después que yo salí, tú sabes que uno salió con la paz de Dios, tranquilo, pero tú sabes que a veces hay gente que quiere un mediterquía, a ver si es verdad que tú estás puerto y uno, eso es lo que se aprende no se olvida, ¿tú me entiendes? Sí. Y uno tiene que dejarle caer su corneta en la cabeza, en los brazos, meterle su barra en la barriga para que sientan y ya, esos son problemitas que han pasado. Pero que tú sabes que el loco siempre anda activo, nunca el López de Vega, ¿me entendiste? Para coordinar la entrevista, algún mensaje que tú le puedas mandar a un man a tuyo, o a un enemigo tuyo, tú tienes que mandarle ahí. No, porque tú sabes que hay que darle su payola a la gente que son de uno, tú me entiendes, que la aplican, que son de verdura, api, cilantro, ancho, que es lo que toca y fray chiqui, lo último que lo puedo pedir curry, la pampa de la récord que la tiene prendida dando calambra a todos estos guayos, tú sabes. Mándale un mensaje a la juventud ahí, que no se lleven por México, que tú viste una entrevista que yo hice, que da pena en verdad, y tú sabes. No, porque oye que lo que pasa, que todo el mundo siga haciendo su diligencia a la vuelta por México, porque oye que lo que es, todo el mundo no corre con la misma suerte. ¿Tú estás mandando a la gente para allá? Da pena que ese personaje que tú entrevistaste, da pena que él pasó por esa situación, que son pocos, que aguantan lo que él aguantó. Ese es un guerrero de verdad. Y bendiciones para él, todo el que pueda cooperar con él, que te tiren a ti, que le hagan llegar una ayuda, porque ese tipo es un guerrero de verdad. Ok, mándale un mensaje a la juventud, que no coja la calle, que se suscriban a mi canal de YouTube, y que para adelante, que luchen por sus sueños, que algún día... La juventud, la pan para récord no es de hablar mucho, ¿me entiendes? No hay mejor consejo que usted se lo de usted mismo, hágase de cuenta que usted es un espejo, y lo que usted ve, eso usted refleja, ¿me entiendes? Póngase para usted, suelte la pantomima, respete a su padre y a su madre, no robe, no al atraco, no a la droga, ¿me entendiste? No al buchinche, que si tú te quieres meter en algo que no es tuyo, no opines, porque te pongo con un problema feo. Y ya tú sabes, la gente mía allá, los que están bajo presión, es mentira, los que la prenden de verdad, que son el chucky malo. Dame un saludo a un par de gente mía, un saludo al líquido, un saludo a un par de tigres míos que están allá en la prisión, un par de gantes míos, que si me comienzo a mencionar gente, ya tú sabes que un bobo, el drero mío mío también que está allá, mío mío José Luis, mío mío personal de allá del penal, la gente mía de Colombia, de Chile, de Ecuador, gracias por suscribirse a mi canal de YouTube y por darle me gusta, ya el último mensaje que tú tengas. Vamos allá, la gente mía, los free, todo lo que voy a decir que son free, la gente de Villa, Capoli, Enacito, Eloy, Junior, la gente de La Cañita, Angelo Cañita, mío mío personalizado, el que sabe, sabe, de La Ciénega Negro, ayer la Toriave, que la prende, Chachi, Lubaja, que están en La Yeca, que ha prendido, más lo de Verdura, Apio, Cilandro, Anche, lo de B90 en el 20, que fue, va a seguir. Y oye que lo que, lo que la prenden aquí en La Yaca, en La Calle, ya tú sabes quiénes son, ¿no verdad? Y sigue el Mono TV Show, que es el único que la está prendiendo a nivel de entrevista, a nivel de Tokio Motol, en todos los lados, en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, y Motica, mío personal, y el Clan Pan para la Vuelta, esa es la Vuelta, Clan Pan para el que sabe, sabe. Bueno mi gente, como te están viendo ahí, yo estoy en la casa de él, hablando con él, conversando, que no se detenga, mira cómo está su pie, en una mala condición, cualquier persona, que lo pueda ayudar, a ella le puede dejar su número, esta falta de medicamentos, de cualquier cosita que tú le puedas regalar, que le salga del corazón, tú me entiendes, a ella le puede dejar el número de él, para que todas las personas, que se puedan comunicar con él, que lo puedan ayudar, y le puedan llegar sus regalitos, sus requisitos, cualquier persona, que tenga un buen recurso, ahí le voy a dejar el número de él, para que se contacten con él.